¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Maya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En este caso os traigo el paso a paso de un maquillaje festivo que es este que estáis viendo. Como veis es bastante intenso y si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver el paso a paso. Lo primero que he hecho ha sido aplicar la prebase de sombras, como siempre la Soft Eyeshadow Base de la gama hipoalergénica de Belle. La aplico directamente del botecito al párpado y después la difumino con los dedos. Esto va a hacer que las sombras se adhieran mejor y que duren mucho más. Como sombras voy a utilizar la Smart Eyeshadow de la gama Secretail y las voy a aplicar desde la más clarita hasta la más oscura en sentido descendente desde el arco de la ceja a las pestañas. Por lo tanto empiezo con la 01 que es un tono vainilla y la voy a aplicar en la zona del hueso de la ceja. La siguiente que voy a utilizar es el tono 06 y esta la voy a aplicar por la zona de la cuenca con un pincel de pelo sueltito para que quede de manera difuminada. Como sombra base voy a utilizar el tono 02, la voy a aplicar con un pincel planito por todo el párpado móvil. Y finalmente para dar intensidad al maquillaje voy a aplicar el tono 04 por la línea de pestañas superiores y la voy a bajar también por la zona externa hacia la zona de pestañas inferiores. Llegados a este punto para que el maquillaje quede más limpio y también para que quede bastante recto sobre todo para que haga ese efecto eyeliner. Lo que hago es coger una toallita desmaquillante y pasarla por la zona externa del ojo en sentido diagonal. De esta manera retiramos el exceso de sombra en la zona de la ojera y la zona también externa del ojo y creamos una raya recta. Para dar a los ojos más intensidad aún voy a maquillar la línea de agua tanto la inferior como la superior y para ello voy a utilizar este lápiz, es el Deep Contour Eyeliner de la gama Secretail en el tono 02. Finalmente en cuanto a ojos pasamos a las pestañas y para maquillarlas voy a utilizar la Long & Volume Máscara de la gama HIPOALERGENICA y voy a aplicar dos capas. Paso al rostro y antes de aplicar la base de maquillaje voy a utilizar un primer, en este caso el que he elegido ha sido el corrector de poros de la gama HIPOALERGENICA y en vez de aplicarla por todo el rostro simplemente la he aplicado en las zonas donde tengo los poros más visibles como son la nariz y las aletitas. Ahora sí pasamos a la base y para este maquillaje he elegido la Nude Liquid Powder de la gama HIPOALERGENICA en el tono 03. Como veis y ya sabéis es una base muy cubriente por lo tanto la zona de la ojera ya nos la cubre bastante. Pero bueno así vamos a darle una pequeña ayudita y voy a aplicar el corrector iluminador de la gama HIPOALERGENICA, este es en el tono 02 y voy a hacerlo de manera muy ligera aplicando muy poquito producto porque como ya os decía la base ya nos aporta suficiente cobertura. Para las cejas voy a utilizar dos productos diferentes, en primer lugar el BROWMAKER en el tono medium, este lo voy a utilizar con un pincel biselado para perfilar las cejas. Y para rellenarlas y darles color voy a utilizar el BROWMAKER en el tono 02. Seguimos con el rostro y para darle un poquito de forma y darle un aspecto también más bronceado vamos a utilizar el FACE MODELER de la colección CHILLOUT de la gama básica. También lo voy a aplicar de manera bastante difuminada como siempre por la zona de los pómulos, las sienes y la zona de debajo de la mandíbula. Como colorete he elegido uno de los tonos de los SOFT BLASH de la gama SECRETALE, en este caso el 04. Para finalizar con el rostro voy a aplicar un iluminador bastante ligerito como es el Highlight Powder de la gama básica de Belle. Da un aspecto muy natural a la piel, además es bastante modulable, podemos aplicar más cantidad y conseguir mucha más luz en el rostro. Pero como veis en general el aspecto del maquillaje es bastante mate y he querido seguir por esa línea, así que me he decantado por este iluminador que es más discretito. Y para finalizar completamente con el maquillaje y seguir un poco como os decía en la línea de lo mate, he aplicado este labial que es de la gama hipoalergénica de la colección de Margelina en el tono 03. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os guste y que os pueda servir de ayuda. Podéis dejarme por aquí abajo en comentarios vuestra opinión, podéis decirme si sois más de maquillajes mate o de maquillajes luminosos. En la cajita de información tendréis todos los productos que he utilizado y también las redes sociales de Online Cosméticos. No olvidéis suscribiros ni en las redes sociales ni aquí en Youtube para estar al tanto de todas las novedades que van saliendo. Yo me despido, como siempre os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos la semana que viene en uno nuevo. ¡Chao!